O sea, prácticamente no hay toros, es que no hay toros ni siquiera en el hecho de la corrida de toros. Al final, para mí, lo importante no son tanto los eventos, sino lo que hay detrás de esos eventos. O sea, yo soy filósofo, entonces para mí, por ejemplo, fiestas de San Fermín, ¿qué es lo importante? No es necesario que haya fiestas de San Fermín, pero si hay fiestas de San Fermín, lo necesario es que haya algo en honor a San Fermín. Para mí ese es el punto de partida. Es absolutamente contingente que haya encierros. De hecho, ha habido fiestas de San Fermín hace dos siglos en que no había encierros. A lo mejor no había encierros. Dentro de X tiempo se prohíben los encierros por vete todo a saber qué y ya no hay encierros, pero seguiría la fiesta de San Fermín. Entonces, es primero que mi acercamiento, mi interés no es ese primigenio. Y segundo, como tú dices, no he encontrado, a lo mejor es que ha sido limitación mía, no he encontrado en el encierro esa manera de transmitir universalmente, de trascender lo local y lo periodístico y llegar a lo universal, que es a mí lo que me interesa. No he encontrado esa manera. ¿Es posible encontrarla? Pues seguramente sí. Quiero decir que esta es una opción posible, la mía, pero es que hay otra. O sea, el fotoperiodista que hace bien su trabajo, pues es una auténtica gozada. O sea, cuando todos vemos los periódicos, los diarios y vemos imágenes buenas, dices, pues las disfrutas. ¿Es otro acercamiento? Pues sí. ¿Mejor o peor? Pues no. Entonces, yo tengo un amigo, por ejemplo, que es arquitecto y se dedica en San Fermín a hacer cosas en que las personas aparecen casi como formas dentro de... Tiene una visión puramente arquitectónica. Oye, pues fenomenal. O sea, lo triste y lo aburrido sería que todos hiciésemos lo mismo. Eso para mí sería, pues, una muerte, ¿no? San Fermín es una fiesta con un potencial enorme porque tienes de todo, de todo, de todo, absolutamente de todo. Tienes momentos religiosos, momentos profanos, momentos de tradición, momentos de comida, de bebida, de baile, de 50.000 cosas. O sea, la antropología humana está muy reflejada en la fiesta. Las posibilidades de acercamiento son casi infinitas, como las del propio hombre. Entonces, pues, no sé, que cada uno siga su camino, que lo haga bien, que reflexione, sobre todo, que reflexione y que lo piense muy bien. Yo veo en general, a veces, a veces no en general, a veces veo trabajos en que la gente no reflexiona la idea que hay de fondo. Y para mí eso es muy importante. O sea, que reflexione y que encuentre su camino.